Hola, soy Paula Sánchez Ferrero y soy artista 3D para videojuegos. A lo largo de mi carrera he podido participar hasta en más de nueve proyectos AAA, algunos como Metro Exodus, Call of Duty Segunda Guerra Mundial u Overkill's The Walking Dead. En la actualidad trabajo como Supervising Environment y Pro Parties en Elite 3D, una empresa de outsourcing para videojuegos. Desde pequeña, los videojuegos han estado siempre muy presentes en mi vida. Disfrutaba mucho dibujando y me encantaba escribir mis propias historias. Me apasiona descubrir todo el storytelling que se oculta detrás de las texturas de los props u assets, que son los objetos que se utilizan para revestir el mundo o los escenarios que hay en el juego. Aunque sean elementos inanimados, todos ellos cuentan una historia. En este curso de Domestika descubrirás en qué consiste el desarrollo de los distintos props u objetos para videojuegos. Y además, cómo llevarlos a cabo con una calidad profesional. Como proyecto final, modelaremos un prop que podrías encontrar en cualquier videojuego. Para ello, compartiré contigo las fuentes de inspiración que marcaron mis inicios como profesional. Después, aprenderemos las distintas fases o pipeline a seguir para el correcto desarrollo de nuestro asset. Descubriremos cómo configurar de manera correcta nuestro software y scripts para ahorrar tiempo a la hora de trabajar. También, veremos la importancia de hacernos con unas buenas referencias antes de lanzarnos a modelar. Con estos conocimientos básicos, nos pondremos manos al teclado para empezar con el modelado de nuestro asset. El primer paso será hacer el blockout para tener claras las dimensiones del pro y hacernos una idea del número total de piezas que vamos a necesitar para estimar el tiempo que nos llevará. Después, empezará la fase de high poly, primero con los elementos sub-D, con su contención y loops de soporte para crear las piezas más complejas. Más tarde, con la ayuda de ZBrush, veremos cómo soldar piezas de alto poligonaje. Y por último, le daremos a nuestro asset un pase de detalles con floaters y tornillos. Luego, comenzará la fase low para reducir el poligonaje de nuestro high poly, seguido por el mapeado de las UVs y los posteriores bakes para proyectar el detalle. Después, nos meteremos en el Substance Painter para empezar a texturizar. Crearemos nuestros materiales base para dotarles de historia y de realismo. Ya con nuestro asset estéticamente acabado, veremos los pasos a seguir para posteriormente integrarlo en nuestro motor de juego. Por último, iluminaremos nuestro asset en marmoset y le daremos los últimos retoques en Photoshop antes de postearlo en las redes sociales. Al terminar el curso, tendrás un modelado completo con texturas realistas para usar en videojuegos. Para realizar este curso, deberás contar con conocimientos básicos de modelado hard surface o modelado poligonal. Además, será de gran utilidad que estés familiarizado con el software 3ds Max, aunque si conoces cualquier otro, también podrás seguir sin problemas el contenido del curso. Necesitarás un ordenador con 3D Max o similares para el modelado y Photoshop CS6 o superior para los últimos retoques del objeto. Crea assets desde cero y desarrolla proyectos de modelado a nivel profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!